Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 11 de The Witcher 3 Wild Hunt. Hoy nos vamos a ir a ayudar al conjurador de la cabra porque quiere hacer una especie de ritual, ahí nos lo pone, ¿vale? Reúnete con el conjurador en el círculo de piedra de la isla del Palangre a medianoche, misión la víspera de los antepasados. Vamos a intentar hacer esa misión y también vamos a intentar ayudar al varón sanguinario a recuperar a su mujer de las mohidas del pantano, ¿vale? Del cenaral del jorgobado, lo vamos a intentar. Antes de nada vamos a entrar en habilidades de personaje porque tenemos tres puntos disponibles para pillar. Y voy a pillar tres puntos en escudo activo, que es así como una especie de pompa. Cuando quieres parar los golpes te haces una especie de pompa. Vamos a pillar estos tres puntos, ¿vale? Uno aquí, eso es, para usar el modo alternativo de la señal, pulsa Q. Vale, eso es, bien, perfecto. Es el segundo y es el tercero. Ahora nos ponemos esta en este punto, por ejemplo, intercambiamos para tener las tres habilidades de señales puestas con una intensidad del 28%. Tenemos un mutágeno de Tier 2, por así decirlo. Y aquí, debido al nivel, ya nos podemos poner también un mutágeno rojo. Creo que tenemos uno, eso es. Vale, pues ya vamos un poquito más chetos. Entonces, esa pompa que tenemos, vamos a hacer un guardado antes de empezar la partida, por no liarla. Vamos a hacer un guardadito. Esa pompa que os comento es, vamos a ver, si nos ponemos, digo yo, ¿qué será? Si me pongo... Vale, ya la he liado, ya la he liado. Yo quería simplemente ponerme Queen, activarlo. Eso es. Vale. ¡Hostias! Mira, ya te digo yo que la he liado, ¿vale? Vamos a cargar partida... Madre mía, sabía yo que la había liado. Menos mal, vamos a cargar la última partida que hagamos de hacer, porque esto no había que probarlo aquí. Entonces, bueno, sin más, la pompa la probaremos. La pompa, esa pompa, lo que te hace es que cuando te atacan y mantienes la pompa, la mantienes, el daño que te hagan te hace regenerar vida. O sea, fijaros qué cheto, es bastante cheto. Lo iremos probando. Supongo que ahora no nos habrá contado eso. Sigue la musicota, pero vale, bien, estamos. Tenemos la habilidad pillada, vamos a confirmar. Tenemos esto puesto, esto puesto. Estupendo, no lo vamos a probar aquí. Entonces, la misión importante, nos tenemos que ir a ayudar al conjurador, para lo cual nos tenemos que teletransportar a la Isla Palangre. Claro, yo me puedo teletransportar directamente aquí. Ah, hemos quedado con él en el círculo. Vale, pues vamos a ir a la Isla Palangre. Directamente para allí. Y desde aquí, pues, hay que irse al círculo. Que es un círculo que yo ya estuve investigando. Podemos por ahora hablar del Queen, ¿vale? Yo ahora me activo Queen. Me pongo el escudo, ¿vale? Fijaos. Bueno, voy a dejar que me quite un poquito de vida primero. Vamos a dejar que... Bueno, vamos a hacerlo con uno. Vamos a hacer la tontería. Vamos primero a cargarnos a uno de ellos. Le damos bastante mejor que antes, ¿vale? Me cargo a uno de ellos. El otro, este. Vamos a dejarle que nos quite un poquito de vida. Vale, ahí que nos quite un poco. Vale, dame otra. Dame otra, por favor. A ver, ahora no me das. Quítame. Ya veis la vida que tenemos. Me pongo la pompa. Mirad cómo sube la vida, ¿eh? ¿Estáis viendo cómo sube la vida? Con los golpes que me dan, hasta que se me gasta, digamos, la magia, por así decirlo, me regenera la vida. O sea, está súper cheto. ¿Vale? Está muy, muy, muy cheto, ¿eh? Muy cheto. Ahora espero a que se me recargue y si yo quiero me pongo la pompa. Vale, póntela. Me regenera la vida. O sea, no solo es que te evite el daño, ¿vale? No solo es eso, sino que se utiliza de sanación. La pompa es una sanación. Está súper, súper cheto. Evidentemente, eso a los niveles en los que estamos jugando, ¿vale? Que ya sabes que estamos jugando normal. Y, bueno, con estos bichos que son normales, tampoco. Si evidentemente te penetras, no, gordo. Ahora, por ejemplo, me falta salud. Pues me pongo la pompa, espero a que me dé unos golpes con esos... Vale. Y directamente se muere encima, ¿vale? O sea, que la pompa, de por sí también le devuelve daño. Está súper bien. Creo que está súper bien y para este modo de combate, que... Digamos, el nivel tope noob que llevo yo con el mando, pues me viene bien eso de la pompa. Entonces, bueno, vamos a continuar. Una vez haber probado este tema, sí que voy a comer un poquito. Comete ahí un panal. Y, bueno, vamos a ver estos que... Yo aquí ya estuve lo que estaba diciendo. Yo aquí ya estuve explorando. De hecho, yo me exploré todo esto y me metí en una cueva que hay aquí. Me pillé un cofre que había ahí dentro y todo el copón, pero claro, este se ve que aquí está haciendo algo, ¿eh? Ahora están llegando aquí toda la peña. Claro, ahora es la mañana. Tendré que esperar a la noche. Se están colocando todos. Vale. Se están colocando todos por ahí, en las gradas, para hacer el ritual. Y creo yo que en cuanto estén todos colocados... Es que justo han venido todos cuando he llegado yo. Volveré. Madre mía. Esto es trato de Terminator. Esto es la frase de Terminator. ¿Vale? Reunirse con el conjurador en el círculo de piedra de la isla de Palangre a medianoche. A medianoche. Vale. Pues ya me lo has dicho. Nos vamos a meditación y nos vamos a medianoche. No me lo pienso. Pasamos hasta medianoche. Y a medianoche... ¿Qué tenemos? ¿Qué es esta vida? El primero. Vale. Entonces ahora... Ahora. Vale. Vale. Era el tema ese. Había que pasar las horas. Contemplad a nuestro protector. No temáis. Se refiere a Jedi. Pronto invocaremos a las almas errantes. Ya no podemos hacer nada por algunas. Protégenos de estas. Mantén a raya a las criaturas malignas hasta el final del ritual. ¿Podemos empezar? Claro, con estos habrá que utilizar... Irden, supongo. Protégenos y no dejes que rompan el círculo. A ver, ¿qué tipo de monstruos serán estos? La víspera de los antepasados. Vamos a hacer un guardado, ¿vale? Ah, no puedo guardar en este momento. Creo... Me da que voy a tener que utilizar Irden con estos si son apariciones. Es que no se van a hacer apariciones, van a ser... ¿Qué tipo de bichos van a ser? Ahora saca la espada. ¡Hostia, ya los veo! ¡Hostia, vienen por allí! Vale, son de estos. Bueno, estos en principio no. ¡Hostia, bruja del agua! A ver, a ver, a ver. Para, 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 para. Contra estos, bruja del agua. ¿Qué les tengo que meter a estos? ¿Necrófagos son estos? Voy a ir a las brujas del agua. Son estos, son estos. A esta le tengo que meter... Eh... Vale, este, por ejemplo. Igni. O si no, Queen, que es el escudo, ¿no? Y el aceite es aceite para necrófagos. Y el resto, vale, es aceite para necrófagos, el rojo. Bien, entonces, eh... Nos vamos a ir aquí a inventario. Nos vamos al aceite rojo y se lo aplicamos a la espada. Ya tenemos aceite para necrófagos y utilizaremos, eh... Decía, ponía Igni. Vale, pues vamos a... ¡Hostias! Nos ha llenado ahí la pantalla. ¡Hostia, vale, vale! ¡Quieta, quieta, quieta! Nos decía Igni. Vamos a ir a darle con Igni. Ya que el Igni lo tenemos bastante bien potenciado. Pues venga, vamos entonces a funcionar con Igni hoy. En este. Con este. En cuanto tengamos Igni cargado, te metemos. Vamos. Porque decía que débil es a Igni. Come un poquito por ahí. ¡Uf! ¡Yas! Vale. Vamos aquí. ¡No! ¡Vale! Hostia, esa bruja del agua. ¡Ojito, eh! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Era potente. ¡Ah, ya está! Algo me dice que van a ser diferentes oleadas. No, no. Yo era la guardada de la espada. Igual era solo una. Espíritu, ¡Este está como liberando espíritus! Tampoco te creas tú que me fío mucho. ¿Quieres que lo aleje? ¿Quién eres? Voy a hablar yo con el espíritu. ¿Quieres que te lo aleje? Va a decir que no. Si lo está invocando él. ¿Y estos? No tolerará la necromancia. Se supone que estos son Nivgardianos que se han enterado de esto y vienen a evitarlo. Dejadlos en paz. No es mi lucha. Les voy a ayudar. Creo que les voy a... Les voy a ayudar igual a Lio, ¿vale? Dejadlos en paz. Esto es magia negra. Está molestando a los muertos. No podemos permitirlo. Igual la estoy liando. Hay que darles bacalao. Qué mal. Qué mal rollo. Qué mal rollo, ¿vale? Qué mal rollo porque igual aquí la estoy liando. Estos me da que son Nivgardianos, ¿no? ¿Cazador de brujas? Ah, pues igual no. Qué raro, ¿no? Vamos entonces ahora a probar. Ahora que estamos ya con esto es un combate guapo. Vamos a probar, por ejemplo, el Queen. Como os digo, ¿vale? Me pongo la pompa. Ahí estamos. Recuperamos vida y continuamos en combate. Así está muy cheto. Venga, dame. Recupero vida y continuamos en combate. Y es que encima al deshacer la pompa o cuando te la quitan del todo rebota un daño para ellos. No puedo deshacer la pompa. No puedo deshacer la pompa. Venga, ¿qué estás pensando? A ver, a ver, ¿de qué se trata esto? El círculo ha sido mancillado y atraerá a las almas sedientas de sangre humana. Por haber matado a estos la hemos liado. Ojalá sean pocas y el congelador pueda terminar el ritual. Continúa. Vale, o sea que va a venir otra oleada. Os invocamos, os llamamos. Entrad almas y os juzgamos. A bocalla y a pesadumbra. ¿Quién acecha en la penumbra? Bueno, van a empezar a salir ahora espíritus pero... Apariciones. Contra las apariciones tenemos irden y aceite para espectros. Efectivamente, si ya le voy pillando un poco el truco me parece, ¿vale? Para, 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 para. Tenemos que utilizar irden y contra estos creo que es espectros, aceite para espectros, ¿no? Eso es. Contra estos tenemos el verde. Pues nos inventario metemos el aceite verde este ahí le metemos a la espada y en cuanto salgamos a combate nos meteremos irden que contra estos viene, viene el irden ¡Hostia! ¡Haga me han metido! ¡Oh! ¡Mira, mira cómo le reventamos! ¡No, no! Come uno de estos ¡Hostias, tú! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Que son muchos ¡Cuidado que son muchos! ¡Mira, mira! 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 Entre el aceite si haces bien lo de los aceites y les atizas dentro del irden reciben de flipar El espíritu de tu padre la aparición te llamó Parricida A ver la que ha liado este Tengo que hacer algo al respecto Es como que ha invocado el espíritu su padre para De alguna forma va a hacer las paces con él porque él se lo cargó Ambrose Sí, Ambrose era su padre y él lo mató Pues no lo niega o sea que parece que sí Nivel 10 ¡Hostias! ¡Vola! Lo que tenemos aquí mutágenos todo esto hay que lootearlo ¿Vale? Creo que es importante este ¡Vola! Ahí, vámonos todo lo que tenemos este también mutágenos ¡Joder, chaval! Claro, aquí todo lo que nos ha ido cayendo en este combate en estos combates una espada todo esto ya me lo miraré fuera de cámara ¡Ojeto mágico! ¡Vale! Si antes lo digo es sé que mirarlo ¡Ojeto mágico! Una espada amarilla ¿Qué es esto? Espada 0 de brujas 63-77 nos da 15 más de daño que la nuestra hombre no tiene lo de venenar pero es que es muchísimo más daño gente o sea fijaros el daño base 63 o sea es el mínimo de la otra es como el máximo al revés el mínimo de esta es como el máximo de la otra creo que es mejor el arma esta me parece ya me la voy a poner por si acaso no venderé la otra pero creo que me queda bastante claro que sí voy a continuar por aquí luteando para lutear sí que creo que me voy a poner esto vale teclado y teclado y ratón porque luteo muchísimo más rápido con teclado y ratón me pongo así señal de brujo ya lo vais a ver y luteo súper rápido en comparación que no tener que ir con el mando que no acierto con esto es que no tengo ni que mirar con teclado y ratón luteo sin mirar vale perfecto encuentra el cadáver del padre del conjurador en la ciénaga con tus sentidos de brujo en la ciénaga aquí qué dices y yo me puedo teletransportar aquí no aquí tampoco no a las señales pues nos vamos aquí a ver antes de esto vamos a hacernos un guardado porque es que no me fío nos vamos a ir para allí a la zona aquella pero es que creo que se nos puede mezclar con la otra misión si me teletransporto aquí como teníamos que ir también a lo del cenagal por si acaso voy a ir a madrid no es que madrid y era baja es donde nos teníamos que juntar con el padre bueno voy a ir aquí me la voy a jugar acabo de hacer un guardado entonces creo que no tendré problema si no me meto con ninguno vamos a llamar aquí a donde está donde está mi montura porque no viene sardinilla por dios sardinilla no me aparezcas por detrás bueno pues venga vamos rápido vamos sprintando sardinilla sardinilla donde estás a ver este a este vamos hostia aquí hay muchos aquí hay muchos no me interesa no no 4 4 4 5 5 no no me interesa no me interesa no me interesa para yo si estoy fuera de cámara ya os lo comenté si estoy fuera de cámara sí que lo hago pero para la serie no merece la pena si te encuentras 1 o 2 los doy bacalao si me encuentro 5 no porque ya es un combate complicado que alarga la película y me interesa ir a lo que vamos estamos llegando estamos llegando tenemos que utilizar el sentido de brujo para encontrar el cadáver del padre vámonos por aquí claro en todo esto toda esta zona supongo que nos marcará un punto concreto hay muchísimos podridos es esto es esto es esto vale es esto me imagino que es donde me spawnean estos estos son podridos de nivel 10 por cierto que sepáis que en la partida tengo puesto que los NPCs aumenten el el nivel conforme yo voy aumentando porque si si no pones eso los NPCs se van quedando a nivel bajo vale entonces lo tengo para que se vayan adaptando conforme vamos subiendo vale que lo sepáis nos queda otro donde estas nos quedaba nos quedaba hay uno nos quedaba aquí uno vamos a darle a este el gatún toma lo tuyo nos looteamos el otro mientras tanto píllame donde tienes el loot venga para lootear con el mando no te creas tu que es aquí es con con sentidos de brujo eh esta aquí tío es esto es esto quema el cadáver del padre el conjurador evidentemente le metemos un igni no me corto ni media ya está ya está vamos con el conjurador ah pues si 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 yo creo que era eso meterle un igni meterle un igni estupendo y el conjurador ahora donde está en su cabaña es que es que ni se ya te digo ni se ha molestado en venir al conjurador tú bueno pues a la cabaña al conjurador a informarle de que ya hemos purificado el cadáver de su padre genial aunque era una cosa un poquito extraña porque dice que no quiere no no quiero entrar en ese tema o sea porque mataste a tu padre y tal no no quiero entrar en ese tema pero ayúdame es una cosita un poco ahí está la cabra es una cosa un poco extraña como no me fío guardamos partidita ahí estamos bien y entramos ahora a ver que nos dice está aquí lobo blanco lobo sabio que necesita el lobo he encontrado cadáver de tu padre a esto me comentasteis vale enséñame la mercancía que me dijisteis que le tenía que comprar ah recetas estos son diagramas no pero me dijisteis que tenía que comprarle algo no me acuerdo que pero bueno si no ya volveré manuscrito ah esto vale pero es que fijaros mira lo que cuesta vale y es que no tengo pasta 369 hay que hacer dinero de alguna forma vale hay que hacer dinero entonces de momento no voy a comprar vale que lo sepáis ya compraré más adelante vienen mucho los aldeanos no vine a cuento preguntarle esto pero a ver que nos dice esto es uno un poco genérico vienen aquí a la bruja te haría visitar ah bueno a ellos vienen aquí a pedirle ayuda para que sus espíritus o los de sus familias o tal se vayan de este mundo ¿no? se vayan en paz he encontrado el cadáver de tu padre pero con su propio padre no es capaz de hacerlo o sea ¿qué está pasando aquí? dijiste bien habría vuelto a por mí ¿de verdad mataste a tu padre? era un hombre malvado el conjurador lo temía pero se armó de valor el conjurador no podía ignorar lo que su padre le hacía a su madre así que le abrió la cabeza con un hacha pues igual actuó bien ¿vale? lo dejó en el pantano pero la gente lo supo ahora la aparición se mantendrá alejada la hemos quemado el cadáver vale zanjamos este tema muy bien efectivamente la víspera de los antepasados exactamente bien pues después de esta misión claro ahí se te activa la que ahí se te activa la que se te activa por cierto ¿qué tiene este aquí? esto de aquí vamos a pillar pillamos todo piel de cabra claro que sí no podía ser otra cosa pues entonces vamos a salir y vamos ahora ya que le vamos a ayudar ya al conjurador con este tema muy guapo nos vamos a ir a ver al varón sanguinario que la misión que tenemos que ayudarle es vamos a ver vuelve al cenagal del jorobado en la que tenemos que ayudarle a recuperar a su mujer ya veremos vale esta activamos esta como recordarás el autoerigido varón de Belén había pedido a Gerald que encontrara a su familia desaparecida y como era un hombre de palabra la encontró a Tamara la hija del varón la encontró en Oxenford a donde tendremos que ir donde se había unido a los cazadores de brujas en cuanto a Ana esposa en cuanto a Ana esposa del varón las moiras la habían secuestrado entre comillas esclavizado como pago de un acuerdo al que había llegado con ellas que era un acuerdo al enterarse el varón juró liberar a Ana con la ayuda del brujo o sin ella y partió hacia el lugar de la ciénaga donde Gerald había visto a su mujer nos vamos entonces hacia allí que es donde les comento hemos quedado antes hemos quedado habíamos quedado en Madriguera Baja efectivamente que es donde iba digamos a juntar a sus hombres nos había dicho iba a juntar aquí a sus hombres pues vamos a ver ojo 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 guárdame partidita que no me fío ni media para empezar que diablos hacen los cazadores de brujas aquí no pueden haber venido de Novigrado solo para colgar no entiendo nada de lo que dice esta chusma quizás ayuden unos latigazos con este ya habíamos estado una moza lleva razón es decir le digo que tenemos que ir del tirón ve con el barón a las cabañas de las moiras en el ceragán pues que si vamos que vamos a pie así tacatún ahí estamos de grupeta vamos pues venga vamos a donde por aquí las moiras existen pronto lo comprobarás este dice seguro que Ana aceptó quedarse con ellas y cuidarlas debido a su generosidad siempre ha sido buena me parece que no ha sido así la película pero ya lo vamos a ver bueno que grupeta ¿cuántos vamos? 3, 4, 5, 6, 7 si he contado bien 7 contando al barón y contándome a mi 8 sacan las 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 escobas iba a decir madre mía sacan las espadas a ver vamos a acelerar un poquito por dios vale 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 aquí tenemos temazos sumergidos pues venga esto lo desatizamos corre tacatún tacatún por este muy bien un poquito por aquí un poquito por allá vamos este bien al otro siempre habrá que como ando quizá cuando le vas pillando los combates eh pueden llegar a ser hasta más fáciles dependiendo de como lo mires ¿vale? porque te permite el ángulo en el que te permite atacar es distinto ¿vale? es distinto en unas situaciones te puede beneficiar y en otras situaciones te puede perjudicar con respecto a teclado me refiero esto es continuar ¿qué nos dice ahora? se ha metido como una música extraña si es como que ha habido un momento en el que se han mezclado dos músicas nada más como salida de música de ambiente se ha mezclado con la música de combate ha habido un momento ahí una cosa extraña a ver varón por favor aprieta un poco nos vamos a tirar aquí medio capítulo de caminata otra vez otra vez con estos cuidado que estos explotan ¿vale? estos son de los que explotan entonces cuando estemos ya un poquito así nos alejamos este aquí y le damos catapón chipón uno más pero no todos es que unos son sumergidos estos son podridos los podridos son los que explotan ¿vale? este este es el que explota vamos este ahora explota y queda otro ¡ah! bruja 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 del agua nivel 10 bruja del agua nivel 10 cuidado 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 con esta esta mía que sucia tío que asco tan por dios ah cuando tienes eso en la pantalla no puedes no puedes pegar me ha parecido ¿vale? estas son otro nivel ¿eh? hostias vale mtls las brujas creo que son débiles al ínimo habíamos dicho me podría poner también alguna poción o algo algún sí algún aceite rematamos nos venimos arriba y destruimos venga seguid por dios seguid mientras yo luteo un poquito que vais a un ritmito caribeño impresionante ¿eh? varón ¿cómo se llama el varón? nos dijo philip se llamaba a ver este nos falta por aquí alguno ¿eh? ¿cuál nos falta? este píllate este rápidamente ahora lo escogemos joder que despacio van por dios eh ha caído uno uno dos tres ahora hay cinco soldados eh ahora hay cinco soldados había uno más antes hola hola la que viene la que hay aquí la que hay aquí tuvo aquí una buena montada ¿eh? ese ahí me la he comido sumergido afuera vale otro por allí pues vamos ahí rodando le voy a llegar rodando exactamente igual que aloy mira mira soy Tamara que dices que dices que dices que dices a ver a ver gente pero esta no estaba en oxenful es que había ocurrido una cosa gente al haber aceptado venir a por a por a por a por la mujer aquí la otra mujer la otra parte de la misión que era la de ir a por Tamara a oxenful me ha desaparecido el registro de misiones entonces he pensado bueno pues primero haremos lo de la mujer y después lo de la hija pero lo de la hija veo que cambia vale bueno el varón quiere encontrar a su esposa es un todo vuestro no me inmiscuiré será mejor que encontremos a Ana esta vale bueno estaba un poquito de listo estos son cazadores de brujas me parece tú no eres mi padre joder vaya percal entonces entiendo que la hija también ha venido aquí a buscar a su madre y nos hemos juntado casualmente entonces ahora vamos todos juntos de buen rollete a matar a las brujas del pantano hemos venido todos los dos grupetos a buscar a a la madre a buscar a Ana en esta zona donde estaban los niños también el tema de los caramelos no caramelos si no me equivoco aquí 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 efectivamente efectivamente vale ya he visto el cuadro de las brujas confirmado 100% este era el lugar el lugar donde incluso poseyeron a la madre las brujas un momento esta es esta es esto se le ha ido totalmente bueno pero está ni tan mal y lo que no está son las brujas las brujas la han vuelto loca lo que me temía lo que me temía a ver a ver si van a ser las brujas o va a ser la bestia aquella el demonio aquel ostias sombra por todos lados mata a la demoni bestia y a los otros monstruos vale 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 tenemos sumergidos aquí bueno estos ya sabemos aquí la jugada con ellos y sirdándoles a totos a diestro y siniestro vamos a darle a este estupendo ahí vamos ahí hemos matado ya dos vamos a por el otro y me imagino que al matar unos cuantos de estos aparecerá la demoni bestia la demoni bestia hay bruja del agua vale bruja del agua es que claro aquí no sé si le podría llegar yo a meter no creo que hubiese problema meterle por ejemplo un igni y claro igual dañar a los míos igual por si acaso no vamos a utilizarlo vale cosa que bruja del agua fuera otro sumergido para allí también fuera otra bruja tenemos por aquí muy bien no me había aparecido ver algo allí pero no hostias 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 que guapo bueno es de nivel 10 pero demoni bestia esto es un pedazo boss que no me atrevo ni a aquí perdona puedo no 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 puedo hacer un guardado no te permiten hacer guardados en momentos críticos gente vale bueno vamos a darlo todo demoni bestia hola yo no sé si aquí a ver a ver para 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 voy a meterme queen eh si meterme queen a ver eh a ver si le hago daño eh por qué no me por qué no me das al reventarme al reventarme el queen le hago daño le he metido algo eh le he metido algo no sé cuánto pero le he metido algo eh un par de un par de espazos le he metido es como que no es como que no ataca mucho eh es como que no ataca no ataca mucho eh no te creas tú no no le busco le busco le busco la vuelta y le meto le metemos para aquí le meto un combo impresionante no eh no no está como un poco atontado viene pero lo viene pero nos escapamos bastante basta ya sabéis que yo cuando digo que algo es fácil sube el pan eh pero bueno escapamos hay un momento en el que el bicho se para y cuando se para lo atizamos lo atizamos le metemos un combo impresionante y nos escapamos otra vez bueno pues esto me da que va a ser de los que cuando matemos nos va a abrir la el tipo de bestia que es y sabremos a que es débil ¿no? es decir ahora de momento no sabemos a que es débil me lo podría llegar a imaginar pues me imagino que será débil al tema de o sea aceite para bestias por ejemplo pero no lo sabemos y como no me puedo hacer aceite para bestias porque no tenemos aún la receta no nos ha salido algo increíble pues tenemos las recetas del aceite para bestias el tier 2 y el tier 3 pero el iniciar que es el que necesitamos para hacer los demás no lo tenemos vale hacemos bestias eso es entra añadida entra añadida cinemática luego la miraremos y 200 puntazos de experiencia bueno ha sido un combate potente este será el bicharraco al que se referían el que cortó la cabeza al caballo el que secuestró en definitiva a Ana esta no quiere volver no quiere volver a casa uy ¿a dónde llevamos a la madre? a ver con el varón yo creo que no 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 ah igual le podemos echar un arz para yo que sé tenemos que irnos y llevarla no creo que sea un hechizo oscuro es que se ha vuelto loca tenemos que irnos y llevar a un y llevarla a un lugar seguro pero con el varón no creo que sería mejor que fuese con su hija pues no creo que sea un hechizo oscuro ah claro 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 que los niños no están porque con el espíritu del árbol el espíritu del árbol como no le ayudamos creo que mataron a los niños y este le va a llevar a un ermitaño para que le ayude merece la pena intentarlo merece la pena intentarlo pues oye por intentar lo que no sea como que no vale vale y le tiene que llevar el varón que mal rollo no pinta bien no pinta bien jura haber cambiado sí pero ella ella no como ella recupere la memoria esta es como que se ha juntado a la iglesia al fuego eterno o algo así que son cazadores de brujas y tiene un compromiso con ellos y no puede hacer lo que le da gana no tocaré la bebida encontrará el ermitaño y cuando vuelva a ser ella misma te buscaremos le habla a Tamara bueno pues parece que está serio ¿no? a ver parece que va bien la cosa pero no hemos visto a las brujas ¿eh? ¿y esto? ¿qué ha ocurrido? nos meten esto es como si cambiase de fase totalmente el juego y una cinemática pero cinemática vale hemos recibido cien coronas misión cumplida ¿y dónde cojones están las brujas? vale misión actualizada bien entonces sabemos a ver por favor tengo que lootearme todo ¿vale? vamos a lootear todo esto rápidamente todo el lootazo que tenemos por aquí dame esto lootear aquí con el mando es lo o sea con el teclado es lo mejor lo hacemos mucho más rápido por aquí entonces vamos a recapitular es como que hemos terminado totalmente la misión del varón sanguinario porque lo de la hija que teníamos que ir a verle a Oxenfull ya no tiene mucho sentido porque ya nos hemos encontrado con Tamara está aquí Tamara voy a volver a hablar con ella entonces esa parte al haberlo hecho de esta forma la parte de ir a Oxenfull a ver a Tamara ya no hay que hacerla por lo tanto hemos hecho entonces este capítulo dos cosas bastante importantes y bueno continuaríamos con algo más entonces ahora creo que ya en este punto en el mapa en el que estamos de misiones principales ya creo que no tenemos bueno sí la de las piras de noble grado pero la voy a dejar un poco más sería cuestión de ponernos a hacer misiones secundarias y misiones de brujo que fíjate las que tenemos ¿vale? mirar las misiones secundarias que tenemos aquí y mirar las de brujo estas de brujo veo que son de nivel un poquito más alto 8, 10, 12 bueno 22 por supuesto estas salemos después pero aquí sí que veo que hay algunas por ejemplo carrera una carrera ¿qué es esto de la carrera? carreras de percha del cuervo quiero ir haciendo todas estas cosas ¿vale? la de las cartas ¡ah hostias! vale pues esta es misión fallida de hecho me lo comentasteis ¿vale? ganarle una carta rara al varón había que haber echado una partida de cartas en su momento y no lo hice así que esto es una ¿vale? busca una carta rara e información sobre otros jugadores en la oficina al varón esto lo podemos hacer pero esto creo que lo haré fuera de cámara bueno sin más vamos a continuar entonces esto de la carrera ve a la salida de la carrera ¿qué es esto? en percha del cuervo no hay muchas diversiones así que los hombres del varón siempre andaban buscando pasatiempos nuevos uno de sus favoritos eran las carreras de caballos nocturnas y las apuestas amistosas o no tan amistosas aunque el brujo tenía muchas otras ocupaciones decidió que podía dedicar un tiempo a participar en estas carreras vale pues ahora después de haber digamos tenido estos estas misiones principales que hemos hecho sobre todo el varón saginario de asuntos familiares pues vamos a hacer esa vamos a hacer esa misión es una carrera ya hemos hecho una carrera con el caballo con Ciri pero supongo que esto sea una carrera pero de verdad vale ¿qué hay que hacer? voy a ir a percha sí vamos a perchar el cuervo de teleport me haré un guardadito por si acaso para dejar guardada pero guárdame de las buenas a ver por favor quiero guardar ahí guarda mesa y vamos calentando motores en sardinilla para esta carrera yo no sé si igual voy con teclado y ratón creo que sí en esta carrera voy con teclado aunque no es tan fluido pero creo que controlo un poco más a ver ¿qué hay que hacer? con esto terminaremos creo yo ¡ah! era esto y luego también tenemos por supuesto misión secundaria que hay que ir cogiendo por el mapa como por ejemplo tenemos una misión secundaria aquí otra misión secundaria aquí las vamos a ir haciendo todas todas las interrogaciones esto ya sí que lo de las interrogaciones igual me lo iré haciendo pero lo de las interrogaciones lo dejaré para el final primero haremos misiones vale entonces ¿qué hay que hacer aquí? es esto tendré que hablar con este que sí que sí que sí quiero tranquilo tranquilo apúntame ven aquí al atardecer y trae oro para apostar ah que podemos nos pasa directamente a la tarde no me he enterado muy bien Matko el tartamudo tengo que elegir contra quién pues yo que sé contra el tartamudo por ejemplo apuesta de 25 pues vale haremos una prueba por lo menos nos rimos un poco a ver hemos apostado 25 monedas si es fácil se puede repetir pero algo me dice que no será tan difícil perdona porque hay dos caminos a ver nos lo ubica en el mapa ¿es darle esta vuelta de aquí? es que claro no sé qué vuelta es ah tía corre 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 a ver a ver yo voy a full gente ese se ha cansado sí por aquí claro yo voy a ir a full aquí viene la curva ojo hola buena hemos hecho una curva impresionante no he hecho tan buen pilotaje en mi vida él se está rezagando un poco pasamos otro checkpoint pero se nos acaba ojo el vigor del caballo ¿estudias la meta? no esto es otro checkpoint se acaba el vigor del caballo ¡estamos en la meta! ¿qué dices? ¿qué dices? me adelanto ah pero no todavía no hemos llegado ¿qué dices tío? era esto no me jodas le adelantamos oh tía qué carrera qué tensión vale hemos ganado 25 oros bueno 25 monedas y esto era la misión vale pues esto era la misión y ya está pues ya está se supone que lo que deberíamos hacer es ganar una carrera contra los tres pero yo creo nuevo objeto recibido silla de carreras ¿qué dices tío? hemos recibido nos han dado una silla de carreras a ver espérate ¿quién reparación? ¿no? por aquí a ver silla ¿esta? silla de carreras un caballo con silla no se cansa con tanta felicidad 40 de vigor bien y la que tenemos ahora ¿qué nos da? ah la que tenemos ahora nos da 25 de vigor y está 40 pues cámbiamela pues mira nos ha mejorado 15 de vigor hola estupendo entonces yo no sé carreras percha del cuervo esto o sea si yo hablo otra vez con él no voy a correr otra vez ¿vale? solo quería probar si le digo que me apunte puedo elegir otro contrincante o me vuelvo a dar las mismas opciones o sea igual tengo que ganar una vez contra cada uno de ellos a ver voy a admitir voy a admitir esto ah vale me da opción de los otros dos pues yo que sé voy a intentarlo del otro ¿vale? vamos a iguales son circuitos distintos me imagino vamos rápido a pasar hasta la salida me imagino que esto será cada vez más difícil o sea me imagino que al que le habré ganado será el fácil 3 2 1 vamos hemos salido como un titán la vuelta es la misma exactamente supongo que eso ah pero ahora hostia es caro ojo ahora tenemos en vez de ¿por qué me freno? ¿qué dices? habéis asustado a mi caballo están de bromas me tiran barriles fuera de bromas han tirado barriles claro me habrán afectado igual a mí te ocurre buena ras otra vez hemos pillado estupendamente los barriles igual me han afectado a mí y al de atrás no bueno se nos está terminando el vigor la clave es estar intentar estar un segundo y dos sin vigor e izquierda y en cuanto estemos otra vez con vigor antes de que nos llegue a adelantar volver a dar ya estamos vale más fácil me ha parecido más fácil y ahora nos darán otra silla otra vez más gorda supongo que no nos va a dar las 25 a ver me parece una forma muy sencilla modificará la dificultad si apuestas más pasta vamos a jugarnos la última ya que hemos ganado 50 me ha apostado 25 y 25 nuevo objeto recibido alforjas impresionante nos estamos haciendo duro con este tema nuevo objeto recibido alforjas 30 el tamaño de alforjas bueno no ahora mismo lo que me interesa es lo que tenemos que es el tema del vigor vale pues por simple curiosidad y por ir terminando vamos a decirle que nos apunte a una última carrera me imagino que ya esto será el final de la misión vale estupendo dale para adelante bogan el negro y vamos a apostar 50 para ver si al apostar más pasta el caballo del otro corre más que es muy posible cuanto más te apuestes más chungo el tema entonces esta es la última prueba con a full de de hemos apostado el tope vamos porque ha salido el primero si si vale ahí es el tema el otro caballo que este así que necesitaremos cosas mejores aquí no se ha frenado un poco aquí ya supongo que necesitaremos cosas mejores para ganarle pero bueno también me se un poquito mejor ir al circuito ojo me se un poquito mejor el circuito podemos intentar ir apurando esta ha sido curva perfecta sacamos incluso la espada sin querer vale pues aparentemente vamos ganando un momento super crítico super crítico el momento en el que se le gasta el vigor al caballo saber levantar el pie justo un segundo y antes de que él nos adelante volver a atizarle ya estamos vamos a ganar otra vez vale no son difíciles las carreras vale si he sido capaz de ganar yo no son difíciles bien oye pues muy bien tío hemos ganado las tres carreras me vengo arriba totalmente y esto será el final de la misión la misión esta te la dará por zanjada con esto porque nos da cien coronas tío nos da corona nos da lo otro o sea recompensa te da de todo anteojeras vale creo que ya teníamos teníamos algunas anteojeras esto es para el caballo para evitar que se asuste ¿no? pero el mío el mío ya tenía unas nos ha dado estas 20 en nivel de pánico es igual que el que tenemos o muy similar ya sería cuestión de gustos que te guste uno o te guste el otro vale oye pues estupendo muy bien ha ido esta misión y ya por terminar el capítulo ah mira es que es más han desaparecido de aquí vale pues terminada la cuesta y este caballo perdona perdona ah que me han regalado otro caballo gente me han regalado otro caballo y que hago yo ahora con este caballo es mejor que el mío que hago yo con dos caballos bueno a ver por terminar el capítulo vamos a terminar pillando esta misión ya que la tenemos aquí al lado nos encontramos una campesina que hemos pasado varias veces ya delante de ella y caed nos llama a ver que quiere esta campesina pillaremos la quest para tenerla hay que reparar un santuario venga pues deja que te ayude pareces sencillo ¿no? venga yera que estás fuerte a ver si esto no es lo que parece lo ponemos recto muy buena pinta no es que de esto me hace recordar a las moiras ah que lo repare yo bueno pues arreglaré otros santuarios si me los encuentro ah vale nos va a decir nos va a dar ubicación de varios santuarios y tendremos simplemente que ir ubicándolos todos a ver si lo mismo cuando ubiquemos todos bien se nos lía algo le voy a decir que sí vale experiencia estamos que lo tiramos una misión defensor de la fe ahí nos saltaría ah arregla todos los altares dañados son solo tres hemos arreglado ya uno que es este de aquí y los otros es que igual es una chorrada que igual es lo mismo una tontería aquí me marca otro que podríamos ir del tirón y solo tendríamos que movernos fíjate para ir a uno de ellos bueno pues lo voy a hacer en un momento hostias si antes hablo me cago en dios vale vale un bicharraco gordo nos aparece aquí de repente porque este tendrá algo que ver tendrá algo que ver esto con lo otro no sé si tendrá algo que ver uno con lo otro pero no en dríagos guerreros nos entra añadida que gratuito pero que gratuito es este tema supongo que esto si que será de la misión igual me lo he encontrado así en plan random pero me extraña muchísimo yo para mí que esto le veo algo que puede tener por ahí algo raro entonces tenemos que irnos al último de los tres son solo tres pues nada terminamos me marco aquí este objetivo bien le llamamos ojo a sardinilla pero que es que ahora me da la sensación de que teníamos otro caballo no nos aparece nos aparece sardinilla vale pues nos vamos del tirón no sé ni por dónde nos marcamos un campo a través impresionante ahora con nuestra montura que ya tiene una silla de montar con 40 de vigor hemos mejorado sustancialmente no sé no 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 un grifo que dices me voy a tener que cargar un grifo no 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 he pasado por donde había un grifo pero no quiero saber nada eh eh ahí sí que me ahí sí que se me había orientado el caballo es que fíjate por aquí nos encontramos historias por el camino eh aquí nos encontramos historias por el camino estamos pasando zonas de nuevo indicador senderos vale estamos pasando zonas Bulls nivel 23 hostias corre 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 Geralt nada 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 olvídate a eso sin intentarlo vale estamos en nivel 10 si no me equivoco esto es como un templo hemos pasado como por como por un tesoro protegido bueno todo esto ya lo iremos viendo supongo que en estas zonas habrá pues yo que sé piedras de estas de poder o habrá historias pero vamos a ir terminando el capítulo es por ir terminando con algo estos son los que están destruyendo los santuarios que historia más extraña me está contando me niego a quedarme los brazos cruzados están destrozando el santuario los santuarios que no se si estoy haciendo bien oxenford me da que estos van en contra de la iglesia bueno a ver no puedo permitir que destrocéis los santuarios yo creo que lo suyo sería esto vale pero igual a lío marchaos y no volváis atacad al lacayo del sistema bueno ya está ya la hemos liado vale ya la hemos liado pues eh a puñetazos en serio en serio que a puñetazos vale ahí estamos eh estudiante pues nada estudiante si te pones por delante te pones tómate eso no 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 quería hacer eso no quería hacer eso por favor lo que quería es comerme algo vamos a puños a puños a puños pero de los gordos vale eh que me están dando bacalao a ver en serio a ver dale a ese y dale al otro joder que me ponen calentito vale es que simplemente no los mato eh maza pesada guanteletes de rastreador y el santuario es este y se da por finalizada la misión creo yo ¿no? creo que sí vamos entonces a mirar eso que hemos pillado unos brazaletes nos ha dado o que era como unos guantes todo chetos 15 de armadura es armadura ligera pues creo que nos mejora y 5% de intensidad en la señal queen que es lo que más estoy intentando potenciar el escudo voilà chaval pues me pongo estos me pongo estos guantes hemos mejorado de guantes me parece que sí sería lo suyo y a la espada de plata le podríamos poner incluso eso ¿vale? una runa de estas pero bueno de momento no iré gastando vale gente vamos a ir dejando por aquí este capítulo número 11 de the witcher 3 wild hand creo que en el siguiente ya nos pondremos a explorar este mapa propiamente a explorar el mapa haciendo misiones secundarias ya que la línea principal creo que está hecha que era la del varón sanguinario y por supuestísimo antes de pasar a otros mapas hay que subir de nivel hay que hacer un montón de misiones quiero conocer intentar conocer más o menos todo el contenido del juego y nada más gente que un abrazo enorme para todos muchísimas gracias por vuestros buenísimos likes y mil gracias a estos pedazos grandes que pasan por pantalla que son los enormes miembros del canal nos vemos en el siguiente gente chao chau chau ¡Suscríbete al canal!